¡Suscríbete al canal! Y el señor Hobbs nos atrapa. El segundo final fue en donde escapamos por la puerta. Pero hay un tercero, uno en donde, pues bueno, no les voy a hacer spoiler, básicamente. O bueno, de hecho, muy probablemente ya lo van a intuir por el título o la miniatura. Lo vamos a sacar en este video, el tercer y último final. El juego tiene más secretos, tiene pues algunos easter eggs, que pues esos no los voy a subir. Básicamente se los dejo a ustedes en caso de que les guste el juego y quieran descubrirlos por su cuenta. Está bastante bien. Vamos a intentar hacer un poquito más rápido. No vamos a detenernos a leer, básicamente porque esto ya lo hicimos la primera vez. De hecho... Sí, de hecho, es que de hecho todo es igual. Aquí está el mismo dibujo. Aquí está el mismo dibujo. Qué mala pinta tiene el conejo, eh. Lo dibujó, pues va... Algo extraño. Este final secreto consiste en realizar un paso antes de seguir avanzando con la recolección de las cintas. El bueno del señor Hopp. Muy difícil saltar el tren, eh. No, 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 no. No, 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 no. Parece que en esa ocasión vamos a ir un poco más rápido, eh. Ok, busca a tu madre. Y el padre, bien, gracias, ¿no? Hace falta una llave para abrir algunas puertas. Muy bien. Ok, aquí en la cocina es donde encontramos ese objeto para poder sacar uno de los dos objetos, de hecho, uno, porque se necesitan dos. Aquí en la cocina obtenemos uno, y el otro lo obtenemos en el pasillo, si no me equivoco. Muy bien, encontrar las cintas. Una vez que obtenemos la primera cinta, tenemos que hacer ese paso que les digo, porque si no, no lo perdemos. No lo perdemos, y el que vamos a sacar fue el que vimos en el video anterior, donde escapamos directamente por la puerta. Está aquí. Yo veo que se va a poner a campear. Se va a poner a campear. A veces se pone muy pesado, eh. O por ejemplo. ¡Oh, amigo! Se vaya ya, eh. A veces se pone así, eh. En plan, en plan camper, pero, pero, o sea, mal plan, eh. Ok, la primera cinta, bajo el espejo. Esto es lo mismo, ya lo leímos en el primer video, si alguien quiere leerlo, pues bueno, puede pausarlo. Básicamente nos hablan sobre la abuela de Ruby, Esther, lo que le sucede, y pues básicamente como Ruby obtiene a Mr. Hope. Al Sr. Hope, pues. A veces puedo saltar esa guitarra de juguete, y otras veces no. ¡Mierda! ¡Mierda! Ok, a cruzar otra vez. ¡Mierda! Y viene por acá. ¿Se alejó? No, ahí viene. Ahora sí se alejó. ¡No! Se aleja y se acerca. Jodido saltar el tren, eh. Aquí está. ¿Qué es esto? Bueno, líquido inflamable. Este se necesita para... Uno es uno de los dos objetos que se necesitan para sacar el otro final. Como les decía, esto solamente se obtiene una vez recogemos la primera cinta. Si no venimos a la cocina y recogemos esto, una vez que agarremos la segunda cinta, pues el objeto desaparece por lo que vi. Y ya, el final que obtenemos es el que vimos, como les decía, en el video anterior, en donde pues simplemente salimos por la puerta cuando llega la policía, ¿no? Ahora, el otro, el otro objeto, se obtiene al final, al final del juego. De igual manera, si haces mal un paso, o sea, si te vas por donde no es, pues igual, lo pierdes y ese final secreto, por así decirlo, ya no lo puedes sacar. Entonces, pues hay que tener cuidado. O sea, poner a campear, perro. Uy, antes de que pasara, ¿por qué? Bien, lo mismo, esto lo leímos en el primer video. Si alguien no lo ha visto, pues bueno, me invito a que vaya a verlo. Y si no, y lo quieren leer en este, pues bueno, lo pueden pausar. La tercera, si no me equivoco, está saliendo... Del pasillo, ¿no? Creo que está... Ha hablado de la salida principal. Me parece. Me parece que se va a poner a campear aquí también. Bueno, no, ya se va. Se pone súper pesado, ¿eh? No se mueve de un lugar. Sí, aquí está la tres. La cuatro creo que está en la cocina. Una vez que mueres, te empiezan a aparecer esos mensajes. De que puedes ver anuncios para hacerte invisible, creo que decía, durante algunos segundos. Como ya morí, pues bueno. No. Porque... Como ya morí, pues empiezan a aparecer. Ya se va a poner a campear. Bien, esta es la cuatro. La cinco, si no me equivoco, está en el ático. Y la seis, está en el cuarto de los padres. Aquí suena el teléfono, quizá. Efectivamente. Ya no se ve tan amigable, ¿verdad? Por poco, ¿eh? Bien. Aquí está la quinta, la quinta cinta. Pasó al otro lado, perfecto. Muy bien. Pasó al otro lado. Pasó al otro lado. Ok. Bien, ahora sí vamos al cuarto de los padres. Ahí está la sexta y última cinta. Después de eso, la llave. El tirachinas. No me acordaba, ¿eh? Bien. La llave del armario. El tirachinas y ya. Vamos. Uy. Ey, ¿sí eran esa, mago? Hizo como que me voy y regreso. Aquí está la llave, perfecto. Probablemente alcanzaba a pasar, pero no... No me la juego. ¡Mierda! Vamos de nuevo por la llave. Estoy a punto de saltar, ¿eh? Bien, ya está. Al fin. Bien, ya saben que la contraseña es 1804. Encontrar al señor Hop. Bien, ahora aquí tenemos que hacer el siguiente paso. Básicamente tenemos que tirar a esta maceta, romperla. Y nos va a dar cerillos. Y nosotros pasamos ya al enfrentamiento aquí, que es directamente por... Pero, mátalo. Si pasamos directamente aquí, ya no podemos retroceder por los cerillos, la caja de cerillos. Entonces, perdemos el final. Y este papel lo quemamos. Cuando pasamos aquí, te aparece la manita, pero como no tienes las cosas, pues básicamente no se puede interactuar. Ahora nos vamos. Aparece la tata. La abuela de Rubi. Esther. ¡Vámonos! No, me tiene. Me tiene. Me tiene. ¡Mierda! Joder, no pasa nada. Ahora sí. De sobra, ¿eh? Bueno, no sabría decirte. No, sí, de sobra. Rubi, sálvanos. Rubi, salva a tu familia. Bien, básicamente el final es, aparte de escapar, quemar la casa junto con el señor Hop. Final incendiaria. Ahora sí, nos vamos a logros. Pues aquí vemos los tres finales, que en este caso es incendiaria. Artista de la fuga. Y el otro que dice, back to bed. Vuelve a la cama, ¿no? Dice encontrar un secreto, pero pues al final es un final, es un final. El resto son easter eggs, que pues no cambian. O sea, simplemente son cosas visuales. Ves algo y ya está. Pero pues no cambian el final del juego. O que pues al final, los finales, pues sí, ¿no? Cambian, no la jugabilidad, pero pues sí el desenlace. Pues gente, hasta aquí lo vamos a ir dejando. Ya sacamos los tres finales. Muy bien, pues como siempre lo he dicho. Si les gustó, suscríbanse, comenten, compartan, denle pulga arriba. Ya nos estaremos viendo en otra ocasión. Hasta la próxima.